Agradezco mucho a Luis Miguel Sánchez López, director general del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Es, por supuesto, muy importante que a través del Instituto de Verificación se pueda corroborar que aquellas industrias, empresas, restaurantes, negocios, establecimientos mercantiles que no sean de funcionamiento estrictamente necesario, estén cerrados porque están poniendo en peligro a la gente, y esa es la labor en este momento y muy importante del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. Luis Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Te agradezco mucho que tomes esta llamada. Cuéntanos un poquito, danos una radiografía de qué es lo que ha hecho el Instituto, cuántas empresas han encontrado en falta, cuáles han sido las sanciones que se les ha establecido a estos establecimientos mercantiles. Sí, claro que sí, como tú muy bien lo comentas, a partir de estos temas del COVID se han implementado operativos de verificación en el Estado de México de conformidad con la Gaceta Oficial, que se publicó el acuerdo el 22 de abril, y el Instituto de Verificación Administrativa en coordinación con otras dependencias como la COPRECEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Protección Civil, la Guardia Nacional. Hemos implementado operativos en giros de alto, mediano y bajo impacto, con el objeto de que establecimientos esenciales, que tengan la obligatoriedad de estar abiertos o la viabilidad de estar abiertos, cumplan con las medidas de higiene establecidas y los no esenciales que se mantengan cerrados. Hasta la fecha, el INVEA de manera sola solo ha implementado en el Estado tres mil siete verificaciones en ochenta y siete municipios. Hemos encontrado, Francisco, mil ciento diecisiete unidades económicas de giro no esencial abiertas, las cuales recibieron las observaciones de cierre por parte de los verificadores del INVEA. Y luego hemos encontrado mil cuatrocientos trece establecimientos con giros esenciales abiertos, en su mayoría en venta de alimentos, los cuales se les pidió que se cumplan con las medidas de higiene y sana distancia. Entonces, yo creo que sí ha sido un trabajo arduo. Estamos buscando por instrucciones del secretario, el titular del ramo, el licenciado Rodrigo Espeleta Ladro, implementando estas visitas de verificación con el objeto de pedirle a la gente exhortarle a que si no es necesaria su actividad, si no está considerada una actividad esencial, pues que se mantengan cerrados. Claro, y por supuesto, supongo que el instituto seguirá haciendo verificaciones para que la gente no le ande jugando al vivo, ¿no? Claro que sí, Francisco. A partir del veintiséis de marzo, día a día, estamos en los municipios de los ciento veinticinco del Estado, donde hemos encontrado también el apoyo de las otras dependencias, como te comentaba, y también de las cámaras empresariales, ¿no? Las cámaras, la verdad es que se han sumado a este trabajo a pedirle a sus agremiados que se cumplan con estas medidas, ¿no? Sí, en el sector de mediano alto impacto, hemos encontrado buenos resultados, ¿no? Cámaras como Canasintra, el Consejo Coordinador Empresarial, con CAEM, Canirá, CARBAR, pues mantenemos una comunicación fluida con el objeto que se cumpla. Y a nivel municipal, también estamos visitando lo que es mercado, tianguis, establecimientos de bajo impacto, como pueden ser un gimnasio, una estética, que no son actividades esenciales y que se mantengan cerradas, y como tú dices, pues no le jueguen a abrir y no estará informado. Ahora, inmediatamente también de que se empiecen a tomar las medidas para reactivar la economía, el propio instituto estará verificando que habrá quien debe de abrir, ¿no?, de forma paulatina. Claro que sí, como tú muy bien lo dices. Esto será una forma que estamos esperando cómo lo vaya a instruir el señor gobernador, en un plan de reapertura responsable y marcando una ruta ordenada para reactivar las actividades de manera escalonada, ¿no?, quienes sean esencial y poco a poco cada una volviendo a las actividades, ¿no? Si estaremos al pendiente, la obligación del instituto es ordenar, coordinar y verificar que las visitas de verificación sean conforme a la ley y en el marco de un estado de derecho. Pues, Luis Miguel Sánchez López, director general del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. Te agradezco, Luis Miguel, que hayas tomado esta llamada. Gracias. Francisco, siempre a tus órdenes. El agradecido soy yo. Y cualquier duda o cosa está en el Instituto para la atención de las personas. Muchísimas gracias, Francisco. Te lo aprecio mucho. Gracias. Oye, rápidamente, Luis Miguel, ¿algún teléfono de denuncia de alguna persona que vea alguna entidad mercantil que está en funcionamiento sin deber? ¿A dónde se pueden hacer las denuncias? Muchas gracias, Francisco. Mira, se pueden comunicar al teléfono 722-217-6181 o en la dirección dg-inveamex, arroba edomex, punto goz, punto mx, o en Twitter o Facebook. Estamos en arroba invea-mex. Ahí recibimos a cualquier hora una llamada, una queja, una denuncia de que es un establecimiento que no da un servicio esencial que esté abierto y en ese momento atendemos y nos trasladamos para atender esa denuncia. Extraordinario. Luis Miguel Sánchez López, muchísimas gracias. Al director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. Gracias. Buenas tardes, Luis Miguel. Gracias.